El Gobierno Nacional aportará el 50% para la construcción de la nueva cárcel para el Departamento de Arauca. La Administración Departamental donará el terreno al INPEC. El Gobernador del Departamento de Arauca se reunió nuevamente con el Ministro de Justicia en la Ciudad de Bogotá con el fin de ir materializando la construcción de una nueva cárcel para esta región del país. El Gobierno Nacional aportará el 50%. En días pasados tuvimos la oportunidad de ir y reunirnos con el doctor Wilson Ruiz, Ministro de Justicia para ir materializando aquellas ideas que han quedado de visita de los ministros aquí en nuestro territorio. Es acá donde, en la visita que se hizo en el mes de diciembre, el señor ministro tuvo la oportunidad de visitar el Instituto Penitenciario y Carcelario para el Municipio de Arauca, donde vemos un hacinamiento total. No existe una infraestructura adecuada y no existe un espacio donde crecer, ni manera vertical ni horizontal. Es acá donde se plantea la necesidad de construir un nuevo establecimiento penitenciario, donde acá, en esta ocasión, llegamos a un preacuerdo en el mes de diciembre, donde el Gobierno Nacional coloca el 50%, coloca los estudios y diseños que ellos tienen en un pliego tipo, el OCAR región llano, un 40% que le corresponde al Gobierno Nacional al DNP priorizar, y un 20% lo coloca al territorio. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, dijo que de esta reunión quedaron dos tareas para continuar con este proceso. En esa reunión que hicimos días pasados, se pudo materializar esta idea y quedamos con tareas específicas. Una de las tareas es que, en el transcurso del mes de junio y julio, la Gobernación se compromete a hacer el desenglobe, presentar a la Asamblea, para hacerle la donación del predio al INPEC, porque tiene que ser predio del INPEC. El INPEC compromete a adecuar los estudios y diseños, porque ellos tienen unos diseños tipo, adecuarlos al terreno, y pues una vez se quede este tema, pues viene el tema del convenio marco que se va a firmar. Esperamos en unos tres, cuatro meses está firmando el convenio marco, para que así se pueda decidir el tema de la ejecución, encargo si el territorio o el Gobierno Nacional va a ejecutar. Pero esperamos colocar la primera piedra en el mejor tiempo posible. Esto nos va a permitir, pues por supuesto, generar empleo, reactivar la economía en nuestro departamento, y lo que estamos buscando es eso, haciendo gestión a nivel nacional, para que el recurso llegue al territorio. El primer mandatario de los araucanos señaló que los terrenos donde se construirá la nueva cárcel fueron inspeccionados por el Ministro de Justicia. Los terrenos ya fueron visitados, sí, por la entidad competente, donde fueron actos, son terrenos actos, están dentro del Plan BASE y Coordinamiento Territorial. Inicialmente habían solicitado un espacio de 50 hectáreas, ahorita solo están necesitando 20 hectáreas, donde se va a construir un establecimiento penitenciario, no solo para castigar al que comete la falta, sino para resocializarlo. Ellos dicen que con 6 hectáreas construyen la infraestructura, y las otras 14 hectáreas para proyectos productivos. Entonces, es un proyecto bastante importante, es un proyecto donde nos permite a nosotros los araucanos poder estar al nivel nacional, agradecerle a nuestro presidente Iván Duque, por intermedio del Ministerio de Justicia, al doctor Wilson Ruiz, por destinar esos importantes recursos para nuestro departamento. El señor ministro se compromete, por intermedio de un COMPES, presentar al Ministerio de Hacienda o solicitar los recursos para un promedio de 5 cárceles de todo el país, dentro de eso está la cárcel de Arauca. En los próximos días, la Administración Departamental iniciará con el proceso de la donación del terreno al INPEC.